A ver, ¿vale un administrador a buzón? ¿Qué ocurre aquí? Oye, ¿me disculpa? Que me da el admin a petar Es que no me deja enviar report Tú podrías llamar un admin, es que tengo una dudilla Pero este es admin No me deja enviar el report, no sé por qué, se me da como error Bueno, que si no quiere, pues ya está Que desagradable eres, tío No, es que a mí no me van las nubes Escúchame, pero vaya tío más desagradable Te pedí un favor y no me lo quieres dar Pero no entiendo nada O sea, ¿este chaval es administrador? ¿Me habéis puesto algo de contexto? No A ver, yo soy tu padre, no sé si estás por aquí Esto, no entiendo nada El chaval del vídeo es administrador Pero se está haciendo pasar como No, no es Mr. Wiggy No es Mr. Wiggy Se está haciendo, es que está como infiltrado Se está haciendo pasar como una persona normal Que no me va la nube Bueno, pues ya está No me cuentes tu vida tampoco A mí tampoco Chaval Coño, ¿por qué ha cambiado ahí el audio a un casco? Vente un momentillo Vente un momentillo Vale, vale, chaval, lo tenemos, ¿eh? Vamos a poder llamar al admin Pero no es admin este No viene nadie, ¿no? No viene nadie Es que no sé si lo estoy haciendo bien O se me queda pillado Tú puedes decir que vengo un admin Es que ahí tengo un problema No, es que si hago un casco Me manean del tirón Y pregúntame Cuando escribes el reporte Te sale en el chat ahí Sí, me sale Pero no viene nadie Creo que está intentando liársela Tú puedes ponerlo en plan Oye, mira Tengo un problema Y ya está, y que vengan Y hablo con él O sea, no está roleando Está intentando putear a alguien ya Hasta fuera de rol, creo En cuanto venga tú te vas, sin problema Es que esto va a ser Esto va a ser Muy, muy, muy impresionante No sé qué coño intenta Sabe que lo estamos llamando O sea Sabe que están conmigo Me tienen pinchada la línea, tío O sea, lo saben Es que lo saben, tío Me están viendo con cinco monitores En su casa, tío Nada, tío Me tienen pinchado todo, tío Hasta el directo me tienen pinchado O sea, fuerza a rol, pero... Ya, gente Hay que aprovechar cualquier tipo de putada Para que venga el admin Pero no, es que No está forzando ni role Es que está fuera de rol Diciendo que vengan los... Diciendo que vengan los admis ¿La moto puedo cogerla? La ha liado mucho, ¿no? Dejó ya de hacer... De hacer anti-roll Date de puño con todo el mundo Da el cante Y verás cómo van Vale, me va a saltar el copi encima Está intentando hacer VDM Sí, uy Suerte que ha salido el coche Porque he estado intentando atropellar gente A muerte Se acabó ya de ser buena pana, eh Va a atropellar gente Vale, VDM Esto es VDM, chicos Esto es VDM Esto es un total y absoluto VDM, carkill, todo Esto es todo Hostia, que hostia la da albores, señor Hostia, puta, loco Mega volando ha salido, tú VDM de libro Ala, por gilipollas Pues decime realmente que no quería llamar al admin A mí tampoco Chaval Pero para qué... Hostia Pero para qué quiere al admin ¿Qué coño hace? ¿Qué pretende? No Vamos, gente Tenemos un coche Estamos ready Tenemos un hammer Chavales Estamos ready Me han baneado Ah, va Oh Oh Qué... Qué sorpresa Qué sorpresa Que le han baneado Uy Uy No me lo esperaba ¿Qué es esto? Ah Que el servidor se ha caído No, no le han baneado Me cago en mí Se ha reiniciado Pero es que él quería que le banearan No, no, no No le han baneado Se ha reiniciado Escuchadme Tengo tantos servicios comunitarios Que podéis a vuestra casa limpiarlas si queréis Hostia Está aquí el admin Pero si es muy Mr.Wiki este Bueno, aquí hay varios compañeros admin Vale, escucha El tema es que tu compañero me ha vacilado Se ha salido del rol y encima coge y me mete más servicio Él será el funder ¿Quién? ¿El fundador este? Este va a ser fundador Me han baneado Escúchame, no solamente eso El caso está en que a mí me han matado en zona segura Por decirle a uno Matado Porque supuestamente he forzado el rol agresivo Llamando a una persona Matado Me han matado con una pistola En mitad de zona segura Y me han metido ese vicecomunitario a mí Y el otro se ha ido de risas O sea, como que quiere Quiere putear a los admins o algo así Está metiendo mierda a los admins O sea Esto ya es ser O sea, no sé qué coño intenta Han dejado como un gilipollas Luego se lo ha explicado al admins Que te he dicho Y me ha vuelto a meter más servicios comunitarios todavía ¿Tú ves eso normal o no lo ves normal? Luego encima envío reportes de todo eso Y me dice que envío un puto ticket Y luego no lo hacen ni puto caso ¿Tú ves eso normal o no? Te pregunto Uno que va a coger la ropa En plan de De puto flipado, vamos De pasparecentes Ropa Ropa de motivado O sea, que parece que Estaba forzando Forzando report Es que esto es un nuevo concepto Diego Luis Diego Luis Se te calienta mucho la boca, tío Te veo mucho que se te calienta mucho la boca Respeta a la gente, ¿eh? Esas palabras sobran Tío, sobran muchísimo O sea, chat Niños, controlad Que se te puede banear perfectamente Diego Luis A ver Pero este tío está forzando report No está forzando rol Este es un nuevo nivel Está forzando report O sea, es En la vida real seguro que no va así Ya te lo digo Ropa de motivado Escúchame Ropa de decir Tengo poder en el videojuego Y en la vida real soy un matado Ropa de ponerse aquí De puto motivado Y luego no ser nadie O sea, pero Yo estoy calmaísimo Si ya me parto el culo en mi casa Y ahora después salgo con mis colegas Y me fumo una cachimba tranquilo Ya me se han quitado los servicios, tío Muchas gracias, hermano Eres un máquina Un admin como tú Necesitamos una ciudad así A ver, a ver A ver cuándo llega el momento De que banea a alguien Muchas gracias, tío Te lo agradezco Me gustaría Me gustaría hablar con él Tranquilamente un día de esto Buenas tardes A ver ¿Tú eres el que me ha metido los servicios? Se viene el lío Porque me lo has quitado ¿Qué? ¿El que me lo has puesto? Sí Vente para acá Que vamos a hablar tú y yo A ver, aquí, aquí Aquí se lía, aquí se lía Yo ya he hablado con gente Que tiene contacto dentro de aquí Y no te preocupes Que los poderes te lo van a quitar Dentro de poco Por espabilado Que era un espabilado O sea, lo poco que tenía en la vida Que era ser administrado De esta puta mierda Se te va a ir pronto Pero tío Pero que mal rollero, ¿no? Pero que mal rollero O sea, ¿qué cojones pretende, tío? No te preocupes Prontito se te va a ir Por matado Por meterme en servicio a mí Y al otro no hacerle nada ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien este ratillo o qué? Pues no Pues sabes qué Tigo porque te lo has metido Por el simple motivo Dime, dime Pues falta el respeto Me metes en servicio a mí Y no por matar El otro ni siquiera lo maneja O sea, no sé qué mierda Se habría pasado anteriormente Pero tío Forzar un reporte Atropellando a la gente Y de todo Y todo el rato Dándole por culo a la gente Para que te quite los servicios Que si no sé qué Quejándote de los admin Y vas a un admin Le dices esto, tío Esto es salirse de OC totalmente, tío Porque me ha matado Escúchame Un tío lógico Así me gusta Así vamos todos bien Todo perfecto Tú, compañero Va todo bien Y a todo esto Que va hablando por ahí De la gente Que los admin Que son flipados Y este Que por tener Los suscriptores que sean Ya es el típico Que se cree alguien Por tener números Y que puede presionar A la administración Para administrar O para eliminar Administradores O de qué coño va esto Yo que tú me iría O al final te voy a acabar Permitiendo permaban ¿Vale? Venga va Méteme permaban Hazlo Ahora mismo O es que el servidor Era suyo realmente Venga, dale Te lo estoy esperando Estoy aquí en la silla Esperado Estás escuchando tú Este chaval Venga, venga Escúchame Méteme permaban Si tienes cojones Venga va Abuso de poder Venga va Dale duro Dale Estoy esperando Estoy esperando, tío O sea, que necesidad ¿Qué necesidad hay? Escúchame Estoy aquí esperando, loco Me estoy cansando de esperarlo A ver si me veis yo Antes de que tú me eches Escúchame Estoy esperándome el permaban Dale duro Dale al botón Dos mil años más tarde El permaban Te lo voy a meter yo pronto a ti Cuando yo mande aquí Que voy a mandar aquí Te meteré yo el permaban Tú no te preocupes Te he ganado Te he destruido mentalmente Ahora mismo estás fuera No puedes hacer nada Me está dando vergüenza ajena Y todo, eh Sí, sí, sí O sea, ¿quién se está riendo aquí? Nadie, ¿no? O sea, bueno Supongo que sus seguidores O lo que sea, pero Pero me está escuchando, ¿no? Que estás llamando a tus colegas O sea, es súper incómodo O sea, es incómodo Vergüenza ajena Da de todo esto No, pues voy a consultar Con el superadmin Está, está Uy, el superadmin Vale, vale No te preocupes Que le voy a contar La película desde el principio Mira, hasta contaré Sí, sí Cuéntale tú primero Luego te cuento yo Vale Eh, vale Hemos estado hablando Vale Pues ya he estado Después se ha empezado Está un poco nervioso O sea, está un poco nervioso Voy a ponerle servicio Al que haya disparado Un segundo Vaya Hay gente por ahí Disparando en garaje central Qué jaleo Esto, como le quiten lo del admin Va a ser la mayor sacada de polla Que ha pasado, tío O sea Es que, te lo juro Está cagado, eh Es que está cagado Es que, es que en serio Es que, que se cree Por echar a alguien de admin De un juego Por tener tus suscriptores Por... Va de flipadísimo Como si le estuvieran quitando El trabajo a alguien Yo qué sé Quizá que no sabe Dónde meterse Escúchame, si yo consigo De verdad Si yo consigo Que le quiten lo de admin En verdad se lo merece Porque no me merecía Yo servicios Pues que te han puesto servicios Es que ni siquiera te han baneado Te han puesto servicios Igual que pueden cometer errores Los jugadores Y se le sanciona por eso un poco Pues pueden cometer errores También los putos admin, tío O sea, de qué cojones va Ni que le hubiese puesto Una multa excesiva Aquí lo de Hacienda Pero de quién cojones se cree Que si yo te había metido pocas ¿Vale? Porque tú lo que habías hecho No está bien Porque habías empezado A faltar respeto al otro Y eso no lo va a permitir ¿Vale? Ahí tiene mi dislike Muy buenas a lo menos Vaya, para cortarte eso ¿Vale? ¿Has terminado de explicarte? ¿Puedo explicarme yo? No, pero que él está de testigo Él no es el de antes Ah, vale, no Pues voy a esperar entonces A que venga el de antes Bienvenido, Coco Broco Vale, mira A este antes le he metido 50 servicios Estábamos en medio de un reporte ¿Vale? Y entonces ¿Vale? Ya empezaba a faltar el respeto Hacia la otra persona Entonces lo que he cogido Rápidamente Porque no paraba No paraba de editar Y faltarle el respeto A la otra persona Que pues ya ha estado testigo ¿Vale? Y le he metido 50 servicios Por eso Porque no paraba De faltar el respeto A la otra persona Y a él le parece Que la sensación Está mal puesta Y que utilice Vale ¿Puedo explicarme ahora yo? Y ya está Es que le ha puesto servicios Es que ni siquiera La ha vaneado días Tío Le ha puesto servicios Recoges mierda Las que sean Y sigues Yo he entrado al servidor ¿Vale? Entonces Tío El Vesta Que muchas veces Que sabéis que se mete ahí En reportes Y en movidas Y eso Muchas veces le mete En servicios Que él considera Que no debe hacerlos Y recoge mierdas Y continúa Y punto Y ya está Y ya discutirás después Pero tío Encima decir Que le quiten el landing Por esa mierda Bueno Yo mi manera de hablar Por una manera Un poco más chulesca Pero nunca Un poco Un poquito Despreciando mi vida ¿Vale? Yo he entrado Y le he dicho A una persona O sea Un grupo de personas He dicho ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa? ¿Mataos? Bueno Escúchame Si no me quieren responder Y no les parece bien la frase Cojáis y se vayan Y ya está O me voy yo No estoy haciendo nada malo a nadie Bueno Pues esa persona Hasta ahí estamos de acuerdo Pues ha cogido la persona Que iba en la bici Y ha cogido Y me ha matado En zona segura Con un arma Perfecto ¿Vale? ¿Tienes ID? Tenía el ID Se lo di al administrador Este que tienes enfrente Porque escúchame Escúchame Déjame hablar Porque yo te he dejado hablar a ti Entonces yo he cogido Y se lo he dicho al administrador Él Que mis compañeros Lo han visto Y le he dicho Escúchame Este de aquí Me ha matado en zona segura Y todo el mundo se ha puesto A reírse de mí ¿Ah sí? Es que todo esto Que está contando No sale en el vídeo Con lo cual Te lo tienes que creer ¿Vale? Eso no sale No sé si estará en otro vídeo No lo sé Pero eso no sale en el vídeo Él ha empezado justo después El vídeo empezó justo después Lo demás Por lo que sea No ha querido que se muestre Te ha matado Te ha matado No sé qué No sé cuánto Se ha puesto a reírse de mí Y yo he cogido Y he empezado a decirle Soy unos cabrones Porque me estáis Me estáis diciendo Que no puedo mandar reporte yo No sé qué Bueno A partir de ahí Coge Me mete A mis servicios Y al que me ha matado En zona segura Con un arma Se ha ido de rositas Tal cual Muy bueno Es que eso es lo peor de todo Y luego entro al servidor Mando reporte a esta persona Y ni siquiera coge Y me responde a los reportes Entonces yo flipo También te digo En este En este tipo de servidores La cantidad de reportes que hay Es exagerado O sea Es muy normal Poner un reporte Y que no pueda aparecer Ni un admin ¿Vale? Segundo Cuando pilles al servidor En ese momento Puede que estén todos ocupados Con otras historias O sea Es que no eres el centro Del mundo Ni el único Que estás roleando Bueno roleando A ver Yo entiendo tío Que tengas Y flipa Porque le lleve volando En un no clip El admin Pero vamos a ver En plan Que te puedas molestar Más o menos Por un rol Si el compañero No ha sabido reaccionar Ahí Entiéndelo También Es una persona Que pasa aquí Muchas horas Yo no tengo Ningún Claro Yo no tengo Ningún problema Escúchame Cero problema Lo que no puede ser normal Es que Delante de la gente Para ponerse chulo el admin Coge Y me mete a mi servicio Y el otro que me ha matado Que es el que me ha matado Tú de verdad vas por la calle Y alguien te dice Hola ha matado Y tú lo matas de verdad O sea Lo tengo todo grabado hermano Si quieres verlo Lo puedes ver Pero yo esa persona No lo quiero más como admin El delay se lo he dejado Si Si quieres abrir un reporte Tú estás en Discord Yo no estoy en Discord Yo es que he llegado aquí nuevo Pero es que Me han acogido bastante mal A ver Tú le puedes Escúchame Al final le van a dar a otro Me siento un poco mal No a ver Antes de todo Te pido disculpas ¿Vale? El administrador Con el que ha tenido el percance No es el mejor administrador La verdad es que Un poco matado No te vamos a mentir Y se tira Es que tío Tiene que insultar OCE Tiene que insultar OCE Por un puto juego Por un puto fallo No me jodas tío Muchas horas Entonces un administrador Que te aseguro Que en algún momento Si decides quedarte Le vas a coger cariño Porque te vas a jugar ¿Vale? Le vas a coger cariño A esa persona Es que es lo que Decía antes Que cuando tú te metes Vas con ese rol De vacilón En zona segura Porque te crees Que como es zona segura No te pueden hacer nada Es que mereces que te maten Y decir No El rol agresivo Lo has empezado tú Porque es que no deberías Ni insultar Ni decir nada En zona segura Porque ¿Qué te crees? Que por decir Que pasa payasos Que pasa matados Que pasa tonto pollas Que es que Hay muchos La mitad de los que se meten Al roleplay por primera vez Hacen eso Y consideran Que en zona segura Puedes hacer eso Porque luego no te pueden matar Pues no Pues no Realmente por normativa El que ha empezado El rol agresivo Eres tú Y yo por no Por seguirte el rol Por no hacer evasión de rol Cojo y te meto una paliza Hazme caso que no No, no, mira Para empezar Si quieres Le crasheo ahora mismo El juego Crasheale el juego Urbano ¿Cómo? Lo hago, lo hago Un momentito Que miro el aire Pero bueno, también Si tú te vas a sentir mejor Yo me siento mejor La verdad Ahora me estoy sintiendo Yo mejor Y ya si lo quieres Llega a reportar Si te metes en disco En plan Si pones mambo No te preocupes Yo mira Con que le crashees el juego Un par de veces Para que se raye Y ya está Vale tío Es que tío Ya va como a joder Pero directamente O sea Es que no Es que directamente Al administrador O sea Quiere joderle el juego Pero yo quiero verlo En plan Que sale ahí desconectado O algo Mira ahí ¿A qué le doy? Lo que te digo Buzar Eso de mambo Admin tontos Sobra Sobra O lo borras O te baneo Tú verás Aquí no se insulta A la gente tíos Por un puto rol O sea Estoy diciendo Que este tío Está quedando en evidencia Y ridículo Por insultar a la gente Y tú ahora pones Te ponen insultar A los admins O sea Es que hay algunos Que no sé Qué cojones os pasa Se han descolectado Una comunidad Que es Lo digo en serio Y a ver Disculpando De hecho Y si ya quieres Que este reporte Si lo tienes grabado Y quieres presentarlo Como una prueba Tenemos a uno en Discord Que se llama Anuel AA Que es el responsable De la chat Y estaría feo Sí, tampoco feo Tengo el poder hermano Ya tengo el poder En este servidor Al superar mi le llamo calvo He conseguido que Le crashen un juego A un administrador ¿Qué más queréis? Tío En dos horas de directo Es que No puedo hacer más De verdad No puedo hacer más ¿Qué hago lo próximo? ¿Qué hago? Oh, oh, oh Qué bueno eres Tío Qué bueno eres Eres el puto dios Tío Acabas de joderle la tarde A un chaval Que solamente estaba De administrador Intentando controlar Un caos de ciudad Para que el resto De la gente Como tú O como otros Quieran jugar tranquilamente Y rolear bien Oh, oh Qué bien Qué bravo 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 Gran trabajo Sí, 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 sí Tienes todo mi reconocimiento Uh, uh Qué bueno eres Qué bueno eres Lo próximo No puedo hacer nada ¿Qué hago? Que me Que me Yo qué sé Que me hagan superar Mindo en servidor No puedo hacer nada más Es que no puedo hacer nada más ¿Qué, qué? Pero qué Pero se puede ser Me ha flipado Se puede ser Me ha flipado Me ha dado mucha vergüenza ajena Este vídeo, eh Muchísima vergüenza ajena Un matado flameando Otro matado Y encima Creído el streamer este Tenga mi like Vaya vergüenza Para el RP Si es que a esto Se le puede llamar Así Vaya Dedícate a algo Que entiendas Porque esto se ve Que no es lo tuyo Ahí tiene mi like Por gente como Estos youtubers Se daña el rol encima Como habla de asco De verdad Ahí tiene mi like Yo no he dicho nada de esto Estos son comentarios Yo no he dicho nada de esto ¿Y te sientes bien con eso? Es que Es que Mira 00 pone cara endemoniado Uy va ¿Por qué se me ha descargado esto? Se me ha descargado un archivo Mierda Un virus Un virus ¿Qué te pasa? Es que a veces pone los ojos en blanco A veces pone los ojos como en blanco ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo pone los ojos? Yo creo que tiene un tico Algo No sé qué coño le pasa Pero bueno Eso ya es OC Ese tipo de gente Da mucha pena Tíos Me ha parecido Muy lamentable Todo esto Tíos Este tipo de gente Este chaval en cuestión Sinceramente Os lo digo Es un juego Es un juego No pasa nada Pero que se vaya a jugar A otro sitio Los servidores Lo digo Son privados Los servidores No están pagados Con subvenciones Ni con impuestos De nadie Ni con el ministerio de igualdad Ni nada Los servidores Los paga alguien Con su propio puto dinero ¿Vale? Para que el resto de personas Puedan jugar De cierta manera Con las normas Que ellos ponen los servidores Encima Que hay gente Que gratuitamente Está el administrador Intentando Que el resto de gente Pueda jugar guay Viene gente como este A joder Perfecto Perfecto En fin Lamentable Eso sí Interesante Interesante el vídeo A ver qué decir Los streamers que se aprovechan De que lo son Para hacer anti-roll Bueno Para hacer anti-roll Y para hacer Lo que sea Tío Para hacer lo que sea La gente Que por tener Números En Instagram En Youtube En Twitch O lo que sea Se creen a alguien Son mierda Tío Son mierda Esa gente son mierdas No sois nadie Pero qué te crees Que por tener 10.000 personas En Twitch O 10 millones Eres más que alguien No Simplemente Tienes unos números Que te abren las puertas A patrocinios A otro tipo de trabajos Y colaboraciones con marcas Ya está Te abren las puertas A las marcas Y a otro tipo de proyectos Ya está Pero no eres nadie Qué coño te crees Madre mía Mientras ellos crean Que es contenido Y se sienten orgullosos Lo suben con todo el ego Joder Pero es que Este ha sido exagerado Ha terminado súper orgullosísimo Como diciendo Es que soy el puto dios ¿Qué hago después de esto? Estoy ya en la cima De mi carrera Bueno, bueno, bueno Increíble Lo peor es que ganan pasta Por eso Aunque no sea mucho Por esto dices Bueno Hay algunos que ganan más Y otros menos A ver si lo generan Lo generan Pero Que vayas exigiendo Y creyéndote alguien Por tener números Es Me parece Muy patético Me parece muy patético Y creyéndote algo